Después de una semana de mierda de ser negro esclavo tercer mundista norcoreano Hoy viernes fue día de puras entregas ¡Sí! ¡Ya no más trabajo! Cuando de pronto, perra de derecho salvaje aparece No tan rápido, puto Dumentio Solo vengo a dejar 7 tareas para cargar tu fin de semana perfecto sin tareas ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Saco el calloquien aumentado a 7000 veces para empezar los trabajos ya en el aura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pendejo! Sufre con el derecho mercantil y el divorcio ¡No terminarás ni dos actividades! ¿Eso es lo que crees, perra asquerosa? Mi maestro en derecho no eres tú Es el abogado Nickel Wright Y yo ya sé todas estas mamadas Y hoy tomé 4 cafés bien azucarados Me pongo en mi fase más rápido que Sonic, basquetbolista ¡Aaaaaaah! ¡Rompiendo la velocidad del sonido! Es inútil Aún queda mi puto mapa mental de mierda Y el redundante resumen del resumen que ya hiciste ¡Aún tengo un as bajo la manga! ¡Me fusiono con Senketsu! ¡Fusión preta humano! ¡Ja! ¡No sabía que eras un puto pervertido que se trasviste y es exhibicionista! ¡Pendejo! ¡Yo y Senketsu somos uno solo! ¡Tengo puesto este uniforme con orgullo! ¡Y no me da vergüenza que el mundo me vea portar este uniforme baonil y chingón con orgullo! ¡Porque usándolo soy el más verga! Termino las actividades ¡Imposible insecto! ¡No es posible que puedas hacer 7 actividades en 20 minutos! ¡Uso mi incontrolable poder para sacar al maestro volando de un putazo! ¡Haciendo que este explote en el cielo y salgan arañas disparadas de su cuerpo! ¡Las arañas son rebacampo weón! ¡Los humanos no viven para la tarea! ¡Los humanos merecen un sábado y domingo sin tarea! ¡Defenderé los derechos humanos y detendré la esclavitud en esta institución académica! ¡Vuelo en el cielo mientras todos aplauden! ¡Suscríbete al canal!